Bienvenido, bienvenida a esta sesión de 8 horas de afirmaciones positivas con la ley de atracción. La música que escuchas de fondo tiene una frecuencia de 432 Hz, pensada para relajar tu cuerpo y mente y enfocada en tu bienestar. Estas afirmaciones quedarán grabadas en lo más profundo de tu psique, ayudándote a visualizar y manifestar más fácilmente la vida que deseas. Puedes escuchar este audio tantas veces como quieras. Namaste. Yo soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien. Y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Y no me parece. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día, a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Soy el dios creador de mi universo. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Amo la sensación. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. ¿Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante? Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Estoy muy bien en perfecto. Estoy muy bien. Estoy con el camino especial. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. No, 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 no. No, no. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Mi misterio está transformando lo bueno que estoy expectiva porque yo estoy atrayendo. Siempre que estoy atrayendo siempre por kepada mi Ginsburg. Mkinio es un imán para tuigencia alление de suerte de amanecer en perfecta para mi muerte. Tengo la capacidad de moldear mi vida a mi manera. Así, amablemente con la fuerza de amanecer. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos. Y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Amo la experiencia de mi vida. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Amo la sensación. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Mi vida está repleta de abundancia. Mi vida está siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Amo la sensación. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Amo la sensación. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Amo la sensación. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día, a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños. Con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día, a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños. Con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Vibro en la más alta frecuencia. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el Dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida. Brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien. Y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. 않아 ¿cómo es lo que estoy en ac decisivo de cambiar en la que lo que Pol시는 y puedes communicating hacia la en Argentina? Yo he hecho fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. Estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo. Abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí. Soy el dios creador de mi universo. Uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños. Todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad. Todo lo que hago es un éxito masivo. Tengo salud, prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños. Cada vez que manifiesto mis deseos, estoy ayudando a elevar la vibración del planeta. Planto semillas de positividad en mi presente, sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro. Soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida. Todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo. Creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo. Estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida. Soy un imán para el amor, la prosperidad y la salud. Merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante. Tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos. Cosas maravillosas me suceden cada día, a cada instante. Mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida. Agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo. Soy la expresión de mi máximo potencial. Todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón. Siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo. Amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida. Soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien. Existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él. Tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera. Amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea. Visualizo con amor todos mis sueños. Con la certeza de que ya son reales. Aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles. Soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es. Estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas. Mi vida está repleta de abundancia. Mi vida está repleta de abundancia. Yo creo que esta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud. Siempre confío en que lo mejor está por venir. Tengo fe en que el universo cuida de mí. Cuanto más agradezco y confío, más recibo en mi vida. Vivo en compromiso con mi propósito. Cada vez que elijo la felicidad, mi alma se rejuvenece un poco más. El universo entero conspira para darme todo lo que deseo. Merezco todo el éxito, la felicidad y la abundancia que deseo. Estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos. Todo lo que pido se me es dado inevitablemente. Siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí. Soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí. Soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir. Tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo. El universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí. Vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración. Aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida. Estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños. Todos mis deseos florecen ante mis ojos. Cada vez que escucho el latido de mi corazón, recuerdo lo bello que es estar vivo. Si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico, yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico. Cuanto más observo la realidad, más consciente me hago de que la puedo modificar. Mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos. Desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva. Disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia. Conecto cada día con la genialidad de mi ser. Soy uno con el universo y la divinidad. Vivo en una realidad en la que todo es posible para mí. Decido vibrar en armonía con mi mayor bien. Y el propósito de mi alma. Es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas. Cuanto más mejoro mis pensamientos, más mejora mi vida. En el propio cuerpo. Manifiesto fácilmente todo lo que me propongo. Vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor. estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mi soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando todo por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo 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 fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas en la que todo es posible cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mí y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente con la frecuencia con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre 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 mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos los deseos el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles son reales soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre 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 mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos los deseos me hace el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos y desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuando cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz sabiendo que esta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está está venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante me la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio aprecio belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante que la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio aprecio magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante no la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre 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 mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos desarrollo el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo soy la expresión de mi máximo potencial todo es posible cuando lo veo en mi mente y lo siento en mi corazón siento una profunda gratitud por todo lo bueno que estoy atrayendo amo la sensación de saber que todo fluye en perfecta armonía en mi vida soy un imán para situaciones y personas alineadas con mi mayor bien existe un camino bello que me conduce a mis deseos y siempre elijo caminar a través de él tengo la habilidad de moldear mi vida a mi manera amo la experiencia de mi vida y amo saber que soy el artista que la crea visualizo con amor todos mis sueños con la certeza de que ya son reales aprecio la magia de la existencia en todos los pequeños detalles soy consciente de que mi vida es un milagro y todo lo que consigo también lo es estoy en plena conexión con la energía creadora que hace posible todas las cosas mi vida está repleta de abundancia doy permiso para que el éxito y la prosperidad fluyan libremente en mi vida brillo con luz propia sabiendo que ésta siempre me guiará hacia la abundancia y la plenitud siempre confío en que lo mejor está por venir tengo fe en que el universo cuida de mí cuanto más agradezco y confío más recibo en mi vida vivo en compromiso con mi propósito cada vez que elijo la felicidad mi alma se rejuvenece un poco más el universo entero conspira para darme todo lo que deseo merezco todo el éxito la felicidad y la abundancia que deseo estoy perfectamente perfectamente sintonizado con la frecuencia de mis sueños y mis deseos todo lo que pido se me es dado inevitablemente siempre siempre mantengo mis pensamientos y emociones llenas de todas las posibilidades positivas para mí soy un maestro manifestador y mi intuición sabe que lo que deseo ya se dirige hacia mí soy un mago de la energía y mi varita mágica son las palabras positivas que elijo repetir tengo la habilidad de poder ser todo lo que deseo el universo me ama y me abro a recibir todos los regalos que tiene para mí vibro en la más alta frecuencia y atraigo personas y situaciones de altísima vibración aprecio la belleza que me rodea y elijo ver todo lo bueno de la vida estoy increíblemente feliz de poder manifestar la vida de mis sueños todos mis deseos florecen ante mis ojos cada vez que escucho el latido de mi corazón recuerdo lo bello que es estar vivo si mi alma pudo manifestarse en este cuerpo físico yo también puedo manifestar los deseos de mi alma en el mundo físico cuanto más observo la realidad más consciente me hago de que la puedo modificar mi actitud positiva siempre me hace atraer resultados positivos los deseos el hábito de sentirme bien y ver mis circunstancias desde una perspectiva positiva disfruto disfruto cada momento como una oportunidad para vivir en abundancia conecto cada día con la genialidad de mi ser soy uno con el universo y la divinidad vivo en una realidad en la que todo es posible para mí decido vibrar en armonía con mi mayor bien y el propósito de mi alma es fácil para mí encontrar soluciones y ver siempre lo positivo de las cosas cuando cuanto más mejoro mis pensamientos más mejora mi vida manifiesto fácilmente todo lo que me propongo vivo en un espacio mental y emocional repleto de gratitud y amor estoy perfectamente alineado con la frecuencia de todo lo que deseo abro mi corazón y dejo que toda la gloria del universo entre en mí soy el dios creador de mi universo uso las palabras y tomo las acciones correctas para atraer mis sueños todo lo que sueño despierto lo convierto en mi realidad todo lo que hago es un éxito masivo tengo salud prosperidad y abundancia en todas las áreas de mi vida me apasiona visionar constantemente la vida de mis sueños cada vez que manifiesto mis deseos estoy ayudando a elevar la vibración del planeta planto semillas de positividad en mi presente sabiendo que recogeré frutos positivos en el futuro soy un ser lleno de infinito potencial que expresar en esta vida todo mi enfoque está puesto en la maravillosa vida que estoy construyendo creo en mi y en mi poder para atraer todo lo que deseo estoy entrando en la fase más mágica y espectacular de mi vida soy un imán para el amor la prosperidad y la salud merezco vivir de la manera que me hace más feliz y abundante tengo la increíble suerte de conocer el poder de mis pensamientos positivos cosas maravillosas me suceden cada día a cada instante mi mentalidad positiva está transformando por completo mi vida agradezco todo lo bueno que estoy atrayendo gracias Gracias. 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 Gracias.